Después que me sacas todo el jugo te vas a marchar Pero ya yo sé que a menudo me voy a desquitar Ya yo sé que no me quieres Pero yo sigo vacilando Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a descargar Yo seguiré adelante Porque a mí tú no me haces falta Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a vacilar Yo sigo bailando Que los ángeles me llaman para bailar contigo Que me rompieron mi bote Pero yo sigo a flote, ya tú ves Lleva y ya vengas a bailar conmigo Lleva y ya vengas a bailar conmigo Terebele Belén, terebele Belén Yo sigo con el vaivén Lleva y ya vengas a bailar conmigo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!